no sea donde sea cantamos el 1 2 3 desde este lado o yo o bris sí sí lo hacemos así venga medio estoy 1 2 3 vamos allá el chico cambio de gerard vale a morro morro 1 2 3 bien hay que sacar el ojo me quiere ir donde está hay que cambiar voy 1 2 3 calidad del aire malentable el transporte de ahora me dura un verbo que no Cuando quieran Cambio Cola 1, 2, 3 No, 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 vale No, estoy en cegao Temos que esperar a la risa Vale Dime Centro 1, 2, 3 Bien Vale, nosotros ahora Lo bajamos a mareo hasta la mitad Dale en que yo le doy al Franco Vale, que no nos estorbe Nada, no lo gastamos Nosotros lo dejamos en la mitad Vale, vale Un poquito más, un poquito más Vale, parad, parad, parad Uy, 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 uy Nada, perfecto Cambiamos Cambio Morro ¿Ya estoy? 1, 2, 3 El equipo de mareo se cura Recargamos y no disparamos Al Franco que está abajo Sí, sí, tómbelo Desde que veamos que lo están tumbando Venga, a tirar a mareo ya Vale, listo Nos vamos para la otra sala Hay que levantar a Javi Voy Yo le tiré la piña También Ah, no llegué Demasiás piña Señores, hablen porque veo dos piñas en el suelo Venga Piquelín, te levanta Uy, no me levanta la piña, tío Golfo, revive a Briss, por favor Si está cerca, que no me acerco a mi piña Listo Gracias Javi, necesitamos un bufito No, no, levanta la piña De cada rollo le meto Que le meto, le bajo un 1 Uy, este va a caer en cerco Cuidado Javi, aquí Vale, soy ojo Me voy al tabique Vale, yo no lo gasto ahora No lo gasten, no lo gasten Esperad al humo naranja El equipo de Franco, digo Los otros, sí Los otros NPCs que tenemos muchos Ahí va un fracaso Ahí va otro Y el último que te voy a meter Te voy a dejar sudando Oh, no he podido Me iba marea Bueno, ¿por qué me disparas? ¿Por qué me disparas? ¿No me dispares? Escuchad Todos vivitos Y a la próxima cae Desde que tengamos el humo naranja cae Está en mi sitio Pero bueno, no pasa nada Es que me ha atacado aquí uno Me ha dado Nada, nos adaptamos Nos adaptamos Me acerco a ti Igual Vale, deja que se cambie el humo Lo reímos Igual ni lo necesito Venga, limpiar, eh Gracias De asco de daño, eh Esto está muy chetado Esto está muy chetado Buah, es que aunque no le pegue en la cabeza, tío Da igual, le pega al cuerpo y no tira Eso, ahí va Subtitle Gracias.